Amigos de La Mejor FM, qué gusto saludarlos nuevamente en este resumen de regional mexicano que se llama El Flachazo Grupero. Vamos a comenzar con una noticia que dejó paralizado al mundo de la música y es que falleció el señor Mario Gutiérrez, líder y fundador de Los Ángeles Negros. Esto a causa de síntomas de posible COVID-19. Y vamos a empezar a hablar del regional mexicano y es que Julio Preciado durante el 2020 se las vio muy difícil en cuestiones de salud porque lo atacaron diversas enfermedades, así como un trasplante de riñón que le hizo su hija. Pero el cantante recientemente aseguró en una entrevista que a partir de que le cantó a la Virgen en diciembre del 2020, todos sus males de salud al parecer han mejorado y no ha tenido síntoma alguno, por lo que atribuye este milagro a la Virgen de Guadalupe. Ahora vamos a hablar de otro grande del regional mexicano que es Vicente Fernández porque esta semana dio muchísimo de qué hablar porque en redes sociales comenzó a circular un video que se volvió viral en el cual hay tres fans que le piden una fotografía en la clásica banquita de su rancho Los Tres Potrillos, pero llamó la atención un acto del señor Vicente Fernández. Pues ahí está el video, no lo podemos poner completo por las redes sociales, pero por ahí denle una buscadita y juzgue usted mismo. Esta semana hubo un cambio en los Estados Unidos que es de suma importancia para todos nuestros paisanos migrantes que están en la Unión Americana y que dejaron nuestro país porque fue la toma de protesta de Joe Biden y el inicio de su mandato. Y lo que llamó la atención fue que en el evento inaugural de los latinos en los Estados Unidos, los Tigres del Norte fueron invitados a dar la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos. Felicidades Presidente Biden y Vice Presidente Harris. De parte de sus amigos, los Tigres del Norte, tonight we celebrate this renewed opportunity to unite our nation. We were proud to support you. And we will continue to do so as we know that you recognize the positive impact our Latino community has made and we will continue to make for our world country. Estamos unidos por un futuro mejor con el presidente Joe Biden y Kamala Harris. Felicidades. Este cambio causó mucha conmoción porque recordemos que nuestros gruperos, las bandas, los grupos y los solistas del regional mexicano trabajan muchísimo en la Unión Americana y para ellos es muy importante que los latinos se sientan cómodos para que puedan asistir a sus conciertos. Y así lo mencionaron los integrantes de la original banda y limón que se encuentran justamente en los Estados Unidos para realizar y comenzar su gira 2021. Pues mira, la verdad es que nosotros al final de cuentas, aunque pasemos un gran tiempo del año trabajando en Estados Unidos, pues no sentimos al final de cuentas lo mismo que la persona que realmente radica aquí. ¿No? Que tiene su casa, que tiene sus vecinos, que el día al día vive situaciones. Nosotros somos externos a esto. La verdad que por la gente, nuestros allegados, es como nos podríamos dar un poco de cuenta del ánimo que se vive. Y pues hasta ahorita vemos eso, ¿no? Vemos como que la gente está esperando este cambio y pues también nosotros esperamos al final de cuentas que esto sea para bien. Si la gente está bien, obviamente va a poder, si la economía está bien, si la gente puede obviamente salir con libertad, pues va a poder ir a los eventos de la original banda y limón con más confianza, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas este cambio va a ser un, pues bien para todos. Y sigamos hablando de gruperos, muchachos, que de eso nos gusta hablar aquí en el Flashazo Grupero. Pero fíjense que hay tres cantantes que se dedicaban al regional mexicano o que se dedican, pero que quieren incursionar en la política. Uno de ellos es el señor Marco Flores, quien en 2016 ya había tenido una experiencia porque intentó ser gobernador del estado de Zacatecas. Esta vez el cantante quiere ser diputado plurinominal por un partido político muy popular en nuestro país. Hay un vocalista de Los Ángeles Azules que dejó la agrupación a finales del 2020 porque quería iniciar su propio proyecto musical, pero al parecer se declinó por la política porque ingresó a un partido político relativamente nuevo y muy regional de la Ciudad de México y está en busca de ser alcalde de Iztapalapa. Y para ponerle la cereza al pastel, fíjense que Paquita, la del barrio, está buscando también un cargo público. Vámonos a ser más claros, está buscando una diputación en el estado de Veracruz. Estas fueron algunas de las noticias que más nos llamaron la atención esta semana en el mundo del regional mexicano. Muchas gracias por vernos, saludos hasta la ciudad donde nos estén sintonizando y escuchando la mejor FM. Y quiero pasar a recordarles también que los premios La Mejor 2021 se van a llevar a cabo el próximo 5 de febrero en punto de las 8 de la noche hora centro y pueden votar todavía por alguna de las 17 categorías y su artista favorito. Así que no duden en hacerlo, sálganse de aquí, váyanse a la página y voten. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, yo soy Uriel, adiós.